¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Gracias! ¿Me entendió Eva? No, es que no sé por dónde es ¿Dónde? ¿Dónde es? Por ahí abajo ¡Ay, ya sé por dónde! Ah, ¿de dónde hablas por abajo? ¡Perro! ¡Deje ir! ¡Ay, ya sé, ya sé! No te preocupes ¡No, pero ahí no es! ¡No, pero ahí no es! ¡Es por acá! ¡Ah! ¡Venga! Arregar Aquí es línea Cuántos Eso, venga, a descansar. Eso, súper. Let's go. No, 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 no. 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 No, 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 no, no.